Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Ser Adictos. Hoy con horario estelar, la primera temporada del capítulo 10, fin de temporada, que se llama Hacia el Norte. Para ver mis comentarios en el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no me quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta ser que van a buscar a Jimena con la orden de captura y toda la cosa, aún cuando la fiscal no estaba muy de acuerdo y eso, pero bueno, van para allá y se la llevan. Ella se trata de resistir, pero qué, pero dígame por qué, de todas las cosas. Bueno, y se la llevan a rastras. Bernarda, la mamá, llama a Ramiro. Él dice, tranquila, yo estoy llamando a no sé quién, ve para allá, yo también voy para allá, toda la cosa. Pero viene Ramiro y le da un video a una de las muchachas que estaban en su grupo, que va a abrir otra cosa online, como otro noticiero, que se va a llamar Hora Cero. Y entonces estaban muy emocionados, pero no tenían ninguna noticia, o sea, ninguna noticia para poner. Entonces le dice, toma esto no sé qué y con esto lo van a hacer, pero por lo menos prométeme que lo van a hacer al mismo tiempo que se haga el programa de toda la verdad, que es el de él. Bueno, entonces resulta ser que se ve al tipo que recibió el teléfono, el que compró el teléfono de Alexia, que va a la fiscalía diciendo que tiene el teléfono, no sé qué y tal. Entonces ahí lo ve el amigo de Platas, el que siempre está comiendo, y entonces le dice, a ver, dígame, muéstrame, oh, pero mira qué interesante, gracias, no sé qué. Entonces llama a Platas y se lo da y entonces Plata llama al fiscal general, pero el fiscal general no le hace caso. No le atiende la llamada nunca y entonces él empieza a esperar para que lo atienda. Y entonces ahí viene el programa de Ramiro, y entonces Ramiro dice, esto va a ser un programa definitivo, cuál es el peor día de su vida, el mío es este, en el que voy a perder a todos mis amigos, a toda mi familia, a mi reputación, todo. Y entonces le dice, el hombre que estaba con Alexia cuando ella murió era yo, y así lo que quiero es pedirle perdón a mi esposa y a mi hija por lo que hice, quiero asumir las consecuencias y no sé qué. Mientras tanto se pone lo que le había mandado, el video que él había grabado, le había grabado el video de lo último que él había hablado con Lima, y se lo dio a esta de la hora cero, y entonces en eso se ve a Lima que está viendo lo que está diciendo Ramiro, ahí mismo en el estudio, y asciende el teléfono y dice, ¿qué? ¿qué es la hora cero? ¿qué es eso? Y entonces ve el video, no puede ser un traidor y no sé qué. Y entonces va, cuando se termina el programa, va a hablar con Ramiro, y entonces le dice, te vas a pudrir en la cárcel, y él le dice, vete a tomar por el culo, así directo. Me dio tanta risa. Y entonces le dice, que vayan a trabajar y no sé qué. Y entonces se ve cómo llega Ramiro a la fiscalía, pues a la policía, y el tipo que siempre estuvo detrás de él le dijo, bueno, hiciste lo correcto, no sé qué. Y entonces, bueno, de hecho le dijo, ¿cómo sabías tú que yo había estado ahí? Y le dice, no, es que hay mucho interés por buscar otros culpables y eso, y toda la evidencia indica que fue un accidente, no hubo lucha de nada y no sé qué y tal. Y termina con él yendo a, como que preso, pues, más nada, ahí se acaba. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, y la serie, qué capítulo, de qué temporada quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.